La voz de. El doctor Gilberto Herrera, senador de la república por el partido Morena, a quien me da muchísimo gusto recibir como cada miércoles. ¿Cómo está doctor? Muy bien, muy buenos días a todos, todo con mucho trabajo, pero este aquí en el senador de la república, mi estimado. Qué gusto recibirlo. ¿De qué vamos a platicar esta mañana, doctor? Pues Ángel, este seguimos con el tema de pensión, esto sabes que va a ser un tema importante, este y bueno, un país que que inició este sistema y que muchos y que bueno, de hecho fue el modelo de México, este fue Chile, y empezó en los ochenta, acuérdate que el nuestro empezó en los noventa y siete, entonces sus primeros pensionados fueron del dos mil quince, en ese momento los nuestros vendrán en dos mil veintisiete, y por eso el análisis de las pensiones yo creo que es un tema importante. ¿Qué pasó en Chile, este, Ángel, que el sistema de de aforo de ellos, pues, permitió que los primeros que se empezaron a pensión dos mil quince y hasta el dos mil veintidós, analizando toda esa población, su salario o su pensión es el equivalente al diecisiete por ciento de su último salario. Válgame Dios. Y de hecho, peor aún cuando lo es por género, es un veintisiete por ciento para hombres y de un once por ciento del para las mujeres. De tal manera que el mismo gobierno chileno ha tenido que ver que no funcionó su sistema y ha tenido que intervenir, y yo creo que tarde en ese sentido, y México está a tiempo. ¿Por qué te lo digo tarde? Por ejemplo, ahorita están discutiendo a nivel constitucional cómo incrementar la aportación del patronal a un seis por ciento más adicional. pero el problema que tienen ellos que sí, ese seis podrá este beneficiar a los que se van a pensionar, pero no a los ya pensionados, porque ellos pues ya la aportación ya no ya no tienen patrón en ese sentido. Y entonces están en la discusión si pueden dividir a mitades tres por ciento a la cuenta individual de la persona y tres por ciento a los ya pensionados. Con ese tres por ciento a los ya pensionados podrían este mejorar a un veinti nueve por ciento de su último salario, pues a a a a los que ya están pensionados en el sistema chileno. Claro. Pero tienen la oposición de la gente decir, a ver, ¿yo por qué trabajador actual? Sí, si mi patrón me está dando un seis, ¿por qué me estás quitando la mitad este también para futuro? Esto se ve como una de las problemáticas por no haber trabajado a tiempo. Hicieron ellos hace tiempo poner un sistema de pensión garantizada, o sea, ante esa cuestión de que pues mucha gente estaba en estado pobreza, se estableció un mínimo que paga el gobierno con impuestos del gobierno, o sea, no es del sistema de afores y que permite a la gente tener el ochenta por ciento de un salario mínimo de de allá, o sea, no han logrado más allá, pero con un alto costo a las finanzas que ahorita ya es del dos por ciento del proyecto interno bruto. Es verdad. Esa lo que pero además no es universal, no creas que es para todos, empezó con los del treinta y cinco por ciento, pues más este con menos ingresos y lo han ido subiendo paulatinamente. Entonces creo yo que antes de que nuestro sistema de pensiones empiece, es momento esta reforma, si no va a pasar como ahorita entre el que está trabajando y por qué me quitan de mi recurso dinero para los ya pensionados y los ya pensionados pues que están a la suerte de Dios porque fue lo que pudieron ahorrar en sus sistemas. Entonces este ese es el 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 lo que quería ahorita comentar de que es momento la discusión ya empieza este de hecho a discutirse en periódicos, etcétera, y que yo creo que será importante el el tomarlo en cuenta en ese sentido. Acuérdate que si estamos hablando de un ochenta por ciento del salario este del último salario mínimo, hablaremos de una pensión al equivalente de México unos cuatro mil quinientos. Tenemos un sistema ya de pensión que ahorita está pensando tres mil, o sea, creo yo que 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 el sistema a discutir es importante y que creo que sí, no no debe haber un problema de recursos en el sentido de de una pensión digna, no quiero hablarte del cien por tu último salario, pero si una pensión digna este para todos los trabajadores que se pensionan en este país. Tiene toda la razón, este esquema que usted comenta, que se ha venido planteando, pues es, me suena a todas luces a una especie de pirámide, pero fomentada justamente desde las autoridades económicas allá precisamente en en Chile, y luego todavía había mucha gente que se preguntaba cuando hace algunos años hubo estas manifestaciones por parte de la sociedad allá en Chile, que pues derivaron, ya lo sabemos, en en pues estos movimientos donde decenas, inclusive cientos de miles de personas salieron a la calle en varios países sudamericanos, pues luego había algunos que hasta con sorpresa veían el asunto, decían, oye, pues si es una sociedad que le está yendo muy bien, que económicamente trae muy buenos números, que no sé cuánto más, pues sí, en lo macro, pero en lo micro, muchas de estas personas se dieron cuenta que, pues les estaban dando cacahuates en el final de su vida, y que con eso tenían que lidiar, doctor. Pues sí, así es, y bueno, un sistema también de económic chileno, en donde el diez por ciento más rico tiene el sesenta por ciento de toda la riqueza del país, entonces creo yo que el sistema de pensión es un sistema también de redistribución de la riqueza que genera un país. Le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana, doctor, sin duda, vamos a seguir conversando este tema, va a seguir estando en el, pues digamos, en la, en la intención y en, de la opinión pública de seguirse mencionando, yo por lo pronto le agradezco mucho estar con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, el doctor Gilberto Herrera, senador de la república por el partido Morena.